Imagina caminar a la orilla del mar sintiendo la brisa marina. Esa misma sensación te la da Le Cell Disey de Easy Miyake. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Ya estamos listos para la fragancia del día y hoy me acompaña el nuevo lanzamiento de Easy Miyake, Le Cell Disey, un perfume asombroso. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Otro poco más, ¿cómo no? Una fragancia... ¡Wow! Extremadamente fresca, como lo acabo de decir, es como caminar a la orilla de la playa. En la salida tenemos notas de sal y sí se siente saladito. Por eso te digo queso de la playa. Con un toque de jengibre, lo cual le da una gran frescura. En el corazón tenemos algas marinas sobre un fondo de vetiver, musgo de roble, almizcle. Y tenemos un puntito dulce. No están declaradas notas dulces como tal. Sin embargo, sí se alcanza a sentir un ligero dulzor, lo cual le da un toque delicioso. A pesar de ser una fragancia fresca, el vetiver y el almizcle le dan un toque que lo hacen muy versátil. Primavera, verano, otoño, invierno es un perfume que se disfruta bastante prácticamente en cualquier temporada. Si tienes un trabajo de oficina o un trabajo en un ambiente cerrado, este perfume es ideal porque huele delicioso. Su proyección es moderada. La gente que esté cerca de ti te va a oler sin duda alguna y te va a dar cumplidos porque esto huele muy rico. Sin embargo, no es un perfume invasivo y eso está genial porque lo puedes utilizar en la escuela, en la oficina, en el trabajo. Es una fragancia que se adapta perfectamente y como fragancia firma del día a día está súper bien. Por sus algas marinas, tiene un ligero parecido con la línea de Kenzo Purom. Sin embargo, no son iguales. Este perfume también tiene como que cierto parentesco con Megamare de Orto Parisi. Sin embargo, también está un poco más del lado comercial en ese sentido. Pero sin duda alguna, aquí lo que es protagonista es esa sensación de mar. Es un perfume no acuático, es un perfume marino. Y ese puntito dulcecito que yo identifico con Nambar, la verdad no estoy seguro con qué lo habrán endulzado y no lo declaran. Pero se siente ese puntito dulce que lo hace delicioso porque es una brisa marina dulcecita muy muy rica. En la piel te queda ese secado sensacional con este toquecito dulce, lo cual lo hace muy moderno. Un perfume de estos tiempos, en pleno 2024, exquisito. Que si quieres un perfume fresco, amaderado, diferente a todo lo demás o a lo clásico, del clásico cítrico con cedro. Esto, esto te saca de esa línea y obviamente te hace sobresalir de todos los demás. Es un perfume sumamente delicioso. Como andamos en duración 6-7 horas aproximadamente, es un Ode Toilet que rinde muy bien. Y eso me gusta porque muchas veces tenemos la creencia de que los Ode Toilet son muy débiles. Sin embargo, este está muy bien. Un Ode Toilet que vale la pena, que da la batalla para oler delicioso durante todo el día. Les dice The Easy Miyake. Es un lanzamiento que me encantó, que huele delicioso y que vale la pena conocer. Ya sabes, no me hagas caso. Ve a tu perfumería de confianza. Ve al centro comercial. Pruébalo. Es un gran perfume. Si te gustan los perfumes marinos, esto es lo tuyo definitivamente. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces esta exquisitez. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te dura o no te dura? Todo lo que nos quieras decir es bienvenido. Nos vemos pronto para un perfume más. Mientras tanto, no olvides perfumarte porque ¿para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable?